Y hablando de actuación, de buenas actuaciones. Miren, un poquito emocionadas. Está con nosotros, ¿quién, Guzmán? Claudio Lafalga, bienvenido. Muchas gracias. Oye, actor mexicano de cine, de teatro, de televisión. Oye, bienvenido a Quechulada. Muchas gracias, compañeras. Aquí andamos con todo. Te puedes quitar el gafete aquí, no te preocupes, no te lo vamos a pedir. Si quieres, yo te lo quito, pero no, porque la sana distancia. Disculpa los improperios de la señora Guzmán. Así es, no hay justificación. Ya está guardado. Oye, estamos hablando de doble moral, mi queridísimo. A ver, cuéntanos, ¿alguna vez te has topado con esas personitas, en algún momento de tu vida, que no son lo que dicen ser? Sí, pues a cada rato. Digo, también en este país no es muy complicado encontrárnoslas. Sobre todo, desafortunadamente, como en temas de clase, hay demasiado desprecio ahí a veces entre... Mucho clasismo. Gente que tiene lana y gente que no la tiene. O gente que dice que tiene porque quisiera y no. Los posers. Exactamente. Sí. Oye, también en el mundo de la actuación, y ustedes lo sabrán, como saben actuar, como saben hacer un papel, ¿creen que se confunda la gente y diga, no, pues es que este es doble cara? O sea, a la hora de la relación personal... ¿Estar actuando? Exacto. Yo siempre tendría miedo de andar con un actor porque no sé si está actuando amor, enojo, tristeza, arrepentimiento. Sí, puede pasar. Digo, generalmente eso pasa más como con el público, que si hay un personaje que le gusta en alguna serie y hace objetadas, piensa que él tiende a ser así o manda mensajes con que yo te odio. Sí, soy un amigo, Mariana. Sí. Oye, pero tú, o sea, ¿sí te ha pasado que de repente estás en una relación y te andas como peleando y sí le echas tantita ficción al pleito? La confiesa, la verdad. Sí, se río. Cuando era más joven y andaba en etapa más experimental, digamos que sí aprovechaba ahí para llevar el terreno de la... Ficción al álcool. De la pelea en pareja a llevando los linderos de lo dramático, pero ya a mi edad y con la madurez que uno tiene a estas alturas, como que ya uno sabe diferenciar qué es lo que... por dónde llevar el conflicto y qué no hacer. A mí sí me ha pasado que de repente, así en pleno pleito, digo, qué bonito sería que me pusiera yo a llorar. Hija de su... Sí, lo he pensado, sí, pero no lo hago, pero sí digo, qué bonito sería, pero no me salen las lágrimas. En ese momento no, porque sí estás ya sintiendo en tu vida. Sí, pero sí sería muy adecuado el cue de la lágrima acá. Oye, pero bueno, tú nos vienes a platicar, cuéntanos de tu proyecto. Así es, estamos reestrenando una obra de teatro que se llama Destino Uganda, que escribió y dirige Eduardo Mateos. La actuamos Irán Castillo y yo. Y vamos a estar todos los viernes de octubre en el Foro Shakespeare a las 8.30 de la noche, son los viernes 2, 9, 16 y 23. Y la obra trata de una pareja en el momento en el que están desmontando el departamento en el cual vivieron los últimos años. Es el rompimiento de esta pareja, entonces digamos que es la última oportunidad que ellos tienen para hablar de todo lo que no se han dicho en esos años. Uf, qué bien, me encanta el tema. Y de los eventos recientes que están sucediendo que hacen que ellos se separan. No puedo decir aquí, porque se revela en la obra poco a poco cuál es la verdadera razón por la que se separan, pero digamos que es como un punto de no retorno en la pareja. Entonces... ¿Pero es un matrimonio o solamente es una pareja que vive? Son novios. Son novios que llevan una relación de varios años y él decide terminarla por una situación personal y es el último momento que tienen justo para hablar de todo lo que no se han dicho. Entonces, la obra es padre porque explora como todo el universo de las relaciones personales de pareja en un momento muy crítico que es una separación que no quieren que suceda. Y la negociación, o sea, esa negociación de las cosas... Híjole, es durísimo. Esa es una de las escenas que más me acuerdo de Annie Hall, de Woody Allen, cuando dicen ¿de quién es este catcher en el ride mío o tuyo? Y esa negociación, o sea, al final las cosas resultan una metáfora de la relación también, de la ruptura. Que te llevas del otro y que se lleve el otro de ti. Exacto, sí. En general hay un sillón que es el primer mueble que ellos compran y es el último mueble que queda en el departamento y están ellos, sucede la obra entre las últimas cajas que quedan y está ese sillón que es un elemento muy simbólico justo de... De lo que quedó. De lo que quedó. Y lo parten. Se hacen dos chiquitos. Oye, pero... Bueno, y además nuestra querida, queridísima Irán Castillo, que yo amo y adoro y admiro. Así que qué ganas de verlo. Se va a poner sabrosa. Y no andábamos preparados, pero que pase la mesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para avanzar aquí un hueco con el peor. Tranquila, flojita y cooperando, Mariana. Ya que tenemos invitada. Párense de pie. Yo de manos. Marta de manos. Y yo por ahí, por ahí. ¿Y tú también qué horas traes? Muy bien. Tenemos cinco segundos para dar las respuestas correctas. ¿Qué dices? ¿Estás listo? Obvio, con unas ganas brutales de jugar, ¿no? Obviamente. Claro. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera es para Mariana. Entonces, se cierre la cámara para la señora Mariana. ¿Y qué tiene que decir? Tiene cinco segundos para decir. Tres Sofías famosas. Corre tiempo. Sofía Vergara, Sofía Loren, Sofía Coppola. Sofía, bien. Muy bien. Ahora, ¿quién sigue? Marta. Ok. Dinos, tres oficios que sean sexys. Una. Stripper, tablelera y mesera. Bien. ¿Qué es eso? Ok. ¿Por qué haces tú? No, el señor, por favor. Tres maneras de decirle a un gato. Eh, quiten, quitito y... Kichi, kichi, kichi. Y chupón. Muy bien. Por decir algo. Tres maneras de decir que vas tú. ¿Tienes ganas de ir al baño? Vas. Me estoy haciendo, voy a hablar. Y ya me anda del uno. Y se asomó el topo. Ya no, ya no le doy. Ok. Ya no le contó. Se tardó mucho. Tres platillos con pollo. Fafitas, frijoles y tortillas. Se da la farga. Ahora, tres bebidas con tequila. Eh, margarita, submarino y tecla derecho. Muy bien. ¡Ay! ¿Ves, Mariana? Sí, sí, ya ahorita te pido el teléfono. Tres tipos de decirle a la relación amorosa. O sea, del sexo. Vas. ¿Del sexo? Sí, del sexo. De ponerle, tirar, eh, hacer el amor. Formicar, vas. Formicar. Echar patrulla. Echar patrulla. Tres partes del cuerpo que se pueden chupar, Guzmán. Ay, codos, manos, nariz, cachete. Del otro. No dijo de qué cuerpo. El cuerpo del otro. El cuerpo del otro. Este, tres posiciones sexuales. El famoso 6'9", el chivito al precipicio y el perrito incrustado. Ya lo quiero para siempre aquí. Ahorita me dices cómo es. Muy bien. Tres formas de decir en México no hay problema. No hay bronca, no hay pedo, no hay tos. Ay, qué segura. Marta, tres superhéroes que usen capa. Superman, Batman y Robin. Tres cosas que se encuentran en la recámara. La cama, los preservativos y la lamparita del burro. Hombre prevenido para el perro incrustado. Muy bien. Tres cosas que son gratis. ¿Gratis? El aire, el agua y el viento. El viento. Y suspende. Y suspende. Muy bien. Tres razones para que te despidan, Guzmán. Decir realmente lo que piensas, pedir aumento de sueldo y molestar a las muchachas. Fue su último programa, gracias. Tres olores que te dan asco. El popó, el pescado pasado y el bómito. Ah, ya, te tardaste tres años, ya. El popó. El popó. Ok, la verdad es que quiero decirles que fue un empate. No, Mariana, pero súper perdió. Bueno, pero entonces no hay que perdernos. Laura, otra vez, ¿cómo se llama? Destino Uganda en el foro Shakespeare los viernes de octubre a las 8.30. Ahora bailando. No, no es cierto. Destino Uganda. No es cierto, síganlo en sus redes para que vayan a ver a Irán y al señor Lafarga. No, no es cierto, síganlo en sus redes para que vayan a ver a Irán y al señor Lafarga.